Antes que nos fuimos, como hilo de media, como se diría aquí en México, a decir sí, Bárbara de Regí, le da peor de lo peor, porque le hace a esto a un pobre chico indefenso y pues la verdad es que todos nos dejamos ir, la verdad, ¿no? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este stream. Para el día de hoy vamos a estar hablando de varios temas, varios temas que hay actualizaciones, sobre todo son actualizaciones de temas que ya hablamos en distintas ocasiones, uno de ellos, bueno, pues va a ser la actualización de lo que ha estado sucediendo en esta semana con Bárbara de Regí versus Aries Terrón, que la verdad es que las cosas dieron un giro de 180 grados y ahorita les voy a contar pues todo el drama, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta que la semana pasada Aries Terrón, por medio de una Sinsistories, quien es un nutriólogo que hace un año expuso a Bárbara de Regí, que la proteína no funcionaba, que no estaba bien etiquetada y bla, 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 ¿no? La expuso, la expuso brutalmente y gracias a esto pues Bárbara de Regí pues dejó de vender porque pues al final la expuso, el video se volvió viral y todo bien, ¿no? En ese momento Bárbara de Regí pues claro que no se tomó para nada bien esa crítica ni esa exposición, pero Aries Terrón en plan buena onda le mandó un mensaje, le dijo que él le podía ayudar a reformular la proteína y todo esto, Bárbara de Regí le dijo no, gracias, pero no. Entonces hasta ahí quedó y Bárbara de Regí trató de cambiarlo, bueno, no trató, reetiquetó su proteína, luego la reformuló y ya ahorita es la que está, ¿no? Al final el problema fue que la Bárbara, la Bárbara, la proteína al principio no funcionaba o no tenía lo que decía que tenía, entonces pues eso está mal porque tenía más sodio, tenía más azúcar, estoy diciendo algo al azar, ¿no? Pero no estaba bien, ¿no? Aries Terrón la expone, el video se vuelve viral, toda esta situación y no obstante con esto, Aries Terrón hace dos videos más atacándola directamente, ¿no? En uno de ellos habló de la reforma, bueno, del reetiquetado de la proteína y en el segundo atacó a Bárbara de Regí diciendo que esa proteína no era para menores de edad, niñas de 15, 14 años que están en pleno desarrollo y Bárbara de Regí decía que sí, entonces pues fue una guerrita de higos, ¿no? Este, entonces, bueno, hasta ahí todo bien, a la par de que todo esto sucede, Aries Terrón también saca su propia marca de proteína y todo bien, no estoy segura si la marca de proteína la sacó después del video, antes del video o cuándo fue la fecha exacta que la sacó, pero el punto es de que ahorita en este momento Aries Terrón ya tiene su proteína, por lo que entiendo la tiene desde hace unos meses y lo que hizo Bárbara de Regil, pues, ojo por ojo, diente por diente, pues agarra y va, ella no lo expuso públicamente, ay, dame un segundo, ay, se me metió como un polvito, este, ella no lo expuso públicamente, se quedó callada, no habló, pero por debajo del agua, le, pues, no fue puñalada, al final fue con la COFEPRIS, le puso una denuncia y dijo que la proteína de Aries Terrón no cumplía con los requerimientos ni el etiquetado estaba correcto, o sea, exactamente lo mismo que hizo ella, él lo tenía en su proteína y ella fue con la COFEPRIS, que es un órgano que regula todo este tema aquí en México, y lo denunció, ¿no? La denuncia no se hizo mediática, no se hizo pública ni nada, pero, pues, ahí estaba, ¿no? Hasta ahí, ¿todo bien? Este, sin embargo, la semana pasada, que fue el viernes, me parece, Aries Terrón saca unas Insta Stories diciendo que Bárbara de Regil lo está acosando, lo está amedrentando, y que le llegaron notificaciones de que tenía que cerrar todas sus redes sociales, de que tenía que bajar toda la información de su proteína, y que Bárbara de Regil, pues, básicamente era venganza contra él por todo lo que sus videos causaron, ¿no? Y la verdad es que nos fuimos, como hilo de media, como se diría aquí en México, a decir, sí, Bárbara de Regil es la peor de lo peor, porque le hace a esto, a un pobre chico indefenso, y, pues, la verdad es que todos nos dejamos ir, la verdad, ¿no? Y, este, la empezaron a atacar muchísimo en las redes sociales, y resultó que ese mismo fin de semana, que fue el sábado o el domingo, no recuerdo exactamente el día, la página de What a Fake, que fue la que hizo el hilo con todos los influencers vendidos, y que había agarrado mucha, pero mucha credibilidad, de hecho, la tiene, todavía la tiene, ¿no? Este, le estuvieron pidiendo este drama, entonces, la cuenta de What a Fake, no sé si ya es el ojo crítico, no sé si tenían algo contra Aries Terron, no sé si estuvieron siguiendo todo el drama desde que empezó, que yo creo que va a ser eso, ¿no? Que estuvieron siguiendo todo el drama desde que empezó, y algo como que no los cuadró, no sé, el punto es de que, no, ellos no se fueron como hilo de media, antes de publicar la información, investigaron, y se dieron cuenta que, para empezar, Aries Terron se vende como nutriólogo, nutriólogo profesional, y al final no tenía, no tiene la cédula, porque aún la están tramitando, sí estudió, pero está en proceso, ¿no? Entonces, a la cuenta de What a Fake, le saltó un foquito rojo, y dijo, ¿qué está pasando? O sea, este chico está diciendo, que es nutriólogo profesional, que tiene cédula y todo, y a la mera hora resulta que no lo tiene, no por el hecho de que no tenga el conocimiento o no, porque eso también es muy subjetivo, ¿no? Hay muchos canales que no son nutriólogos profesionales, obviamente te lo dicen, antes de, este, antes de hacer el video, y si los quieres seguir, pues es tu decisión, ¿no? Lo que se busca aquí, es que seamos consumidores más informados, y que consumamos productos, servicios, o influencers, que sean, pues que tengan ética, que tengan moral, y que hagan las cosas por ayudar, y no tanto, como en el caso de Barbaras Regil, que solamente quiere vender, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que les decía en mi video pasado? Esta chica, hola, Kiyoshi, ¿cómo estás? Esta chica, por ejemplo, Andy, del canal del mundo de Andy, antes tenía un canal de fitness, y era un muy buen canal, lamentablemente lo cerró, porque pues, no llegaba a las masas por lo mismo, porque era un buen canal, súper informativo, y al final, ella decía, no soy coach, no soy nutrióloga, no soy nada de esto, me gusta informarme, y todo lo que les traigo aquí, se los traigo con estudios, y avalado por doctores, y todo esto, ¿no? Y siempre dejaba en la cajita de descripción, los estudios, y ya es tu rollo, si le quieres creer o no, o si no quieres investigar más, de lo que ella te está diciendo, ¿no? Pero siempre te invitaba a estudiar, ¿no? Entonces, canales así, personas así, pues se ganan la credibilidad, porque al final de cuentas, sí, como les digo, todos ganamos dinero de esto, ¿no? Pero, no ponen por encima, el dinero, a los seguidores, a su comunidad, a estafar y a engañar, ¿no? Que esa es como, la gran diferencia. Entonces, bueno, pues pasa todo esto, y este, y Arias, y la cuenta de What a Fake, dijo, ¿qué pasó con esto? Dice que tiene título, no lo tiene, este, le mandan un mensaje, y le dicen, oye, te estoy investigando, pero me estás diciendo que tienes título, y no lo tienes, y aparte, tu historia, pues para mí no suena tan congruente, porque, pues al final, sí, o sea, estás, estás denunciando públicamente a Bárbara de Regil, que te está atacando, que te está haciendo esto, pero no me has mostrado ninguna prueba, entonces, ¿cómo yo te voy a creer que es Bárbara de Regil? No es que no te crea que te están acosando, que te están atacando, pero demuéstrame que es Bárbara de Regil, porque cualquiera te podría atacar, acosar, hacer lo que dices que te está haciendo, o un fan loco de Bárbara de Regil, te podría hacer eso, ¿no? Entonces, al final, hola, hola Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Entonces, al final, pues sí, o sea, la cuenta de What A Fake tenía mucha razón, de que, pues no necesariamente podía ser Bárbara de Regil, quien lo estuviese atacando y acosando, ¿no? Entonces, él decía que era Bárbara, este, todo el mundo, bueno, la mayoría, que lo estaba atacando, que era un tema personal, por todos los videos, entonces hasta ahí también sonaba coherente, ¿no? Era como, pues sí, él sacó tres videos, atacó a Bárbara, gracias a él, ella perdió, este, dinero, ventas, y pues al final, este, lo está atacando, ¿no? Que tampoco es como tan difícil de creer, entonces, él agarró una cosa, este, entonces, lo que les digo, o sea, agarró una cosa que era real, y, este, se montó una historia, y todos caímos, la verdad, ¿no? Porque yo al principio, sí, definitivamente era así, Team Arias, pero después de que vi lo de la cuenta de Guarafe, dije, no, 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 a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque también, esa es otra, hemos, nos han hecho esto tantas veces, que también, pues ya no se sabe a quién creerle, ¿no? Entonces, después de que sucede esto, Arias Terron sigue toda la semana, atacando a Bárbara, diciendo que Bárbara es la mala, que lo están acosando, que, este, que le pidieron bajar todas sus cuentas, que la cuenta de Facebook ya la había cerrado, que la de Instagram y la de YouTube también las tenía que cerrar, pero que no quería, y así, ¿no? Entonces, todas las semanas se estuvo victimizando, de hecho, ayer, Bantier, este, sacó unas Insta Stories, donde supuestamente lo estaban hackeando, y, este, le estaban borrando todas las fotos, ¿no? Entonces, ya después, puso que ya había cambiado todas sus contraseñas, y que todo bien. Entonces, hasta ahí, todo bien, sin embargo, bueno, pues, Bárbara de Regil, quiso calmar las cosas con un Insta Live, Insta Live, un decir, porque fue un video subido a un Insta Live, donde, pues, básicamente, palabras más, si quieren, quieren que video reaccionemos a las partes más importantes, porque está bien bueno, la verdad, y más por el hecho de que se defendía más callada, o sea, de verdad, que se defendía mucho, pero mucho más callada, porque la regó. Yo creo que si no hubiese salido a hablar, este, las cosas hubiesen caído por su propio peso, sin que ella se metiera, este, más en rollos, más en líos, porque al final de cuentas, pues, ya nos dimos cuenta, porque al final, si Aries estaba mintiendo, Aries, Aries, o Aries, no, Aries Terron, estaba mintiendo, entonces, si ella no, si ella no hubiese salido a hablar uno o dos días antes, pues, se hubiese, se hubiese, ¿cómo se dice? escapado de esta polémica, pero no, salió a hablar, nos trató de manipular, y pues, quedó peor, ¿no? Dicen por acá que sí, que sí, video reaccionemos, vamos a video reaccionar, porque de verdad, está bueno. Y yo voy a hacer eso después, de hacer este video. ¿Se dan cuenta que más que triste, yo la veo como enojada, es como la sensación que a mí me da? Y lo otro que también le estaban criticando mucho es, porque si te estás disculpando y estás hablando de la situación, lo tienes que escribir, porque normalmente, primero lo escribes para saber qué vas a decir y no regarla, y después lo sacas. De hecho, a mí me pasaba mucho todavía, todavía algunos temas que son muy polémicos, o que no me siento tan segura de cómo hablarlos o de cómo manejarlos. Primero lo escribo, hago como mi mapa mental, y ya después, cuando vengo y grabo, no digo nada de lo que escribí, pero por lo menos ya tengo una idea en la cabeza de qué es lo que voy a decir, ¿no? para no regarla exactamente para eso. Perdón. Los en vivo, si esos me los aviento como salen. Me han criticado mucho, de hecho, por lo mismo, pero bueno, es parte, gajes del oficio, ¿no? No, es tequila, es agua. Sí es agua, no. porque es fit, entonces ella no toma tequila. Justo. Mi vida se convirtió en tener que estar viviendo con miedo, preocupación, tristeza y ansiedad. Y tener que hacer todo con pinzas, pues ya siento que respirar es equivocarme y seré juzgada. Cuando entra a las redes, pues es que en redes sociales alguien con los números que ella tiene, pues claro que va a ser juzgada y si a eso le sumamos que dice cada cosa y póngale, póngale que digan, ay, se equivocó y pobrecita, ¿no? Ok, se entiende, pero luego cuando sale a disculparse, sale la riega más, no se disculpa o niega las cosas, entonces ni cómo ayudarla, ¿no? la intención de motivar, empoderar, ser y hacer felices a los demás, compartiendo lo mejor de mí. Hoy ese círculo de felicidad no existe, al contrario. Las redes en general son una nueva plaza de linchamiento, en donde todos opinamos, agredimos y quemamos vivos la salud mental de los demás. El año pasado en pandemia crecí mucho en redes con las rutinas de ejercicio, mensajes motivacionales y todo lo que ya saben. Y por primera vez conocí lo prohibido, que es equivocarte. Es que el problema no es equivocarse, no es cierto, el problema es cómo ha enfrentado esas situaciones, porque había un punto en el que ella se convirtió en un meme y era divertido, o sea, era como, no sé, por ejemplo, cuando sacó lo de los 25 vodkas y los tacos fritos y eso, era como más un meme y te daba risa, o sea, de verdad te daba risa y te reías, ¿no? Y por ejemplo, no sé, este, entre los amigos o así, era como, ja, ja, no voy a tomar porque Bárbara Regil se va a enojar o así, ¿no? O sea, esa era la broma y era un meme y te daba risa. Y otras cosas que sucedieron, que ahorita no me acuerdo exactamente qué, te daban risa, pero pasó la línea, pasó esa raya, este, como de fuego, por decirlo así, donde dejó de dar risa sus tonterías, donde dejó de ser divertido, y donde ella empezó a reaccionar mal, empezó a salir a las redes y decir, me critican y la actitud soberbia, y fue por eso que la gente la empezó a cancelar, ¿no? Que también, bueno, pues en la pandemia se puso de moda cancelar por cancelar y, pues ya, así sucedió, ¿no? Que, de hecho, por ejemplo, para allá iba Mariana Rodríguez, que también se convirtió en un meme y cada cosa que decía, pero todavía te da risa, o sea, el punto y la diferencia entre las dos, es que al final Mariana Rodríguez no salió soberbia, no salió a, a este, con ego, ni a decir, ustedes me critican, bola de pobres, o cosas así, para nada, o sea, nunca lo hizo, y ella no, no lo dijo así, pero era su actitud, ¿no? Que fue lo que molestó a muchísima gente. Dice, hola Nati, ¿cómo estás? Ya vi el video de ella, ayer, personaje fatal, súper mamona, soberbia, súper mamona, soberbia, pero la culpa es de la gente, no entiendo cómo siguen ese tipo de personajillos. Sí, exacto, es lo que les digo, el problema fue ese, que ante sus seguidores, ante su comunidad, se portó soberbia y mamona, y es como, pues, si hay algo que las redes sociales no perdonan, es esa, la actitud soberbia y mamona, no el hecho de equivocarse, ¿no? La cagué algunas veces, otras dije simplesas, y muchas otras logré mi objetivo, motivarlas. Me convertí en un meme, sonríe, pero también ahí todavía daba risa, ¿no? El de sonríe, por ejemplo, esta chica Hurley, la que se pone el filtro de Tomás, que la imitaba, ¿no? de sus clases, sonríe, y así, o sea, eso fue un meme, y hasta ahí todavía era divertido. Vivir la difamación, en especial hoy, con lo de la supuesta amenaza a un nutriólogo, que no tengo el gusto de conocer, pero sus razones tendrá para difamarme como lo hace. Es que ahí, por ejemplo, ayer o antier, que vi este en vivo, dije, ay, o sea, lo está negando, y como les digo, o sea, al final no estaba probado que si era ella, ¿no? Y ahorita que ya salió todo, tenía razón. Ahí te va. Ya ven, la actitud soberbia, sí, con esa actitud. Querido Aries, no te conozco, pero obvio me enteré de ti hace un año, por los ataques y reseñas que hiciste sobre mi persona, mi proteína, los mensajes que intercambiamos. Al final no fueron ataques, hace un año, cuando Aries Terron la expuso, no fueron ataques, él salió a decir la verdad, ¿no? O sea, eso hay que dejarlo claro. Desde ese entonces, ya decías que eran amenazas. Quiero decirte que te deseo el bien, y todo el éxito personal. Se nota, ¿eh? Se nota cómo lo desea. Y profesional. Si no te gusta mi proteína, o no consideras que es lo ideal, lo respeto. También acepto que en un inicio, tuvimos un error de etiquetado, que tú hiciste notar. Y te lo agradezco. Así como... No, qué bueno que lo está agradeciendo, imagínense si se le estuviera mentando. He tenido mejoras constantes, y reformulaciones, como seguro siempre las tendremos, hasta lograr todas las regulaciones posibles, en el mundo de Loving It. Pero ¿sabes qué es verdaderamente relevante para mí, Arias? La opinión de la COFEPRIS, la opinión de la FDA, y la opinión de todos los expertos involucrados en Loving It. O sea, al final, si le importa tanto la opinión de la COFEPRIS, la opinión de la COFEPRIS, bueno, no de la COFEPRIS, fue de un laboratorio avalado por la COFEPRIS, que podríamos decir la COFEPRIS, fue la que no avaló, y la que dijo que su proteína estaba mal, o sea, también que no tergiverse las cosas. Me voy a tomar el tiempo, para enseñarles. Estos son los análisis de laboratorio certificado por COFEPRIS. Pues no tengo ni idea cómo leer eso, la verdad. Ahora les voy a enseñar mi permiso de la FDA. Aquí está. Este es mi permiso de la FDA. Este me tiene muy orgullosa. ¿Qué es lo que les digo? Eso sucedió el año pasado. Cuando esto explotó, fue el año pasado. Ahorita, pues sí, o sea, ya puede tener todos los permisos, reformulaciones y todo, y está bien, y qué bueno, porque si Ari este error, no hubiese expuesto de esa manera a Bárbara de Regil, y no se hubiese vuelto viral, no hubiesen hecho nada, ¿no? Lamentablemente. Pero lo más importante, es lo que opinan tantos y tantas consumidores felices de Loving It. Por lo tanto, no, no te he amenazado. No, Aries, no tengo poder, y no tengo una vara alta. Mi intención no es destruirte. ¿Tú? Tú me has lastimado desde el primer día que hablaste de mí, y me dijiste pendeja, y ni siquiera habías analizado mi problema. Bueno, eso sí estuvo mal. Adelante con las imágenes. Pero vean cómo disfruta exponiéndolo. De hecho, por ahí estuve viendo el video del doctor Salama, el psicólogo, y dijo, el problema en realidad de esto es que es una guerra de egos, y mejor definido no lo pudimos tener, ¿no? Porque al final, ya que salió toda la información, pues se resume a una guerra de qué proteína es mejor, y quién quema más a quién, ¿no? Y no es una, o sea, son infinidad de proteínas, o sea, de marcas, perdón, de proteínas, de suplementos, ahorita la pendeja de Bárbara de Regil, que sacó su pinche chingadera, que bueno, ya estaré analizando de la forma más objetiva aquí, pero les puedo adelantar que es una chica. La P. Es que para criticar, ahí sí, o sea, ahí sí también estoy del lado de Bárbara de Regil, para criticar, para exponer, para hacer lo que hacemos, por ejemplo, en canales de polémica, no necesitas ni insultar, no necesitas decir groserías, no necesitas meterte con el físico de nadie, no necesitas como dar esos golpes bajos, ¿no? Ni meterte con los hijos, ni con la familia, ni nada, o sea, de verdad, eso es una línea que, por ejemplo, yo tengo bien marcada, y nunca, o sea, nunca en los, no sé, como 700 videos que tengo en mi canal, de YouTube, más o menos, números más, números menos, no sé cuántos son, este, nunca, nunca, ni, ni le pongo apodos a nadie, ni me refiero, este, con groserías a nadie, ni me meto con nadie de su familia, ni nada, porque no es necesario, o sea, de verdad, con las cosas que hacen solitos, solitos, las pruebas hablan por sí mismas, y tampoco para criticar necesitas referirte así, o sea, eso es bajo, ¿no? hija de Bárbara de Regil, dice Andy Cornejo, hello, hello, hola, ¿cómo estás? y su chingadera esa, o sea, ya, sí, es lo que les digo, no necesitas, este, referirte así, ni como denigrar a una persona de esa manera, si la estás criticando, hay muchas formas de cómo criticar, ¿no? una chingadera, y ni siquiera la habías analizado, bueno, ahí, pues al final, terminó teniendo razón, ¿no? este, estuvo mal que se refiriera de esa manera, pero al final, sin haberla analizado, ya sabía que algo estaba mal, ¿no? y se veía venir, hoy me siento apaleada por ti, y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación, vivo con miedo, porque yo sí, yo sí estoy siendo amenazada, y no solamente yo, mi familia también, mi hija, mi mamá, mi hermana, la gente que trabaja conmigo, si ustedes vieran los mensajes que me llegan, me los imagino, amenazan que me van a violar, que me van a matar, que van a matar a mi hija, y que la van a violar también, y por supuesto que voy a meter mis denuncias, pero no las voy a meter en contra de ti, Arias, sino en contra de todas las personas, que vulneran a una mujer, como lo hiciste tú, ay no, ahora resulta que Arias la está exponiendo, porque es mujer, o sea, de verdad, me da tanto coraje, que utilicen el feminismo, y el soy mujer, y me atacan por ser mujer, es como, es en serio, no les da la cabeza, para defenderse de otra manera, neta, no necesitan usar el feminismo, no se cuelguen de la causa, pero bueno, qué les puedo decir, si se está colgando de la comunidad, con lo de su nueva proteína, que de hecho, Pepe y Teo dijeron que les habló, y ellos, no, voy a estar muy ocupado todo el mes, y es como, pues sí, y terminó contratando a Cuno, o sea, a ese nivel, pero bueno, es el recurso más bajo, sí, exactamente, tú, que por el simple hecho, de que, soy una mujer, y soy actriz, diste por hecho, que mi producto, sería malo, y que yo, pero era malo, o sea, ahí sí, perdón, pero tenía razón, Aries Terrón, de que el producto, era malo, en ese momento, y no por el hecho, de ser actriz, sino que, pues al final, no tienen los estudios, no porque sea actriz, y porque, no tengan los estudios, no quiere decir, que no puedas sacar, un buen producto, claro que se puede, si te rodeas, de las personas adecuadas, y las personas, que tienen los estudios, claro que puedes sacar, el mejor producto, aunque seas actriz, aunque seas lo que seas, ¿no? De hecho, pues tenemos el caso, súper exitoso, de Yuya, o sea, era youtuber, estudió teatro, y ha sacado una línea, de maquillaje, pues no súper increíble, del mundo, pero muy buena, calidad, precio, todo esto, y se ha rodeado, la gente adecuada, la gente, que la ha ayudado, la gente, que tiene los conocimientos, y lo ha hecho muy bien, porque ella no, claro que podía hacerlo, no lo hizo, era una pendeja, por eso, hace un año, te dije, que sabrías de mí, dice Andy, tú sabes, ella muestra un video, donde Aries dice, que es una pendeja, en donde, en donde, de donde es ese video, fue antes de los estudios, que le hizo a las proteínas, o fue luego, no, fue antes, este, Aries, estaba hablando, de proteínas, en general, y estaba diciendo, que no se dejarán engañar, que el problema, de las proteínas, es que las etiquetan, de una manera, para que tenga, cierto, no sé, cierto nivel de sodio, no, pero en realidad, tiene más, y no solamente, con la de Bárbara de Regil, con un montón de proteínas, que están en el mercado, que tienen más azúcar, de lo que deberían de tener, y este, y sí, sí es cierto, por ejemplo, este, lo que les decía, estaba en la dieta keto, y, por ejemplo, en la parte de enfrente, te dice, postre keto, y ya te vas a la información, nutrimental, y el primer ingrediente, es azúcar, ¿no? y en la dieta keto, no puedes comer azúcar, entonces, eso es lo que sucede, que te los promocionan, de una manera, pero, si no lees las etiquetas, están de otra manera, entonces, el video, era de, todas estas proteínas, pues, casi, casi son basura, porque, que te están mintiendo, te están engañando, no las compres, y, ahí fue donde dijo, la pendeja de Bárbara de Regil, citando, este, sacó su proteína, su chingadera de proteína, o algo así, y, obviamente, que yo creo, que ya traía en la mente, que le iba a analizar, porque sabía, que, pues, es parte del grupo, ¿no? Por decirlo así, y después, saca el video, que, con el estudio, que le hizo la proteína, y, pues, sí, dio la casualidad, de que sí, en poco tiempo, pues, te restregaría, en la cara, los resultados, del éxito, de mi proteína, pero, ¿sabes qué? Aries, te perdono, qué bueno, que lo está perdonando, imagínense, si no lo perdonaran, ¿no? O sea, es que vean la actitud, el problema es la actitud, ¿no? Que es lo que dice el doctor Salamba, una cosa es lo que dicen, y otra cosa es lo que reflejan, realmente, y no tengo que ser psicóloga, ni nada, para saber, que no lo está perdonando, ¿no? Te perdono, te libero, y te entiendo, ¿querías fama? Ya la tienes, ya eres más conocido, ya eres famoso, me imagino que eso era a lo que aspirabas, como te lo dije desde la primera vez que tuve contacto contigo, todo por hacerte famoso, ¿qué importan los demás? Tú ganas, me ganaste, ¿estás feliz? te deseo el éxito siempre, no había enseñado el video, y todos los demás videos que tengo, de él, porque no me interesaba, difamarlo, bueno, pues en realidad, esto fue lo más importante, y ya, ah, no, no, es cierto, no, 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 aquí tengo la otra parte, esperen, este, porque la última parte también es importante, fama, me imagino que eso era a lo que aspirabas, como te lo dije desde la primera vez que tuve contacto contigo, dice, qué dramática, wow, qué fuerte fue todo este tema, sí, al final, y no, y ahorita con el giro de 180 grados que les voy a contar, se van a quedar así, todo por hacerte famoso, ¿qué importan los demás? Tú ganas, me ganaste, ¿estás feliz? Te deseo el éxito, siempre. No había enseñado el video, y todos los demás videos que tengo. Guita, yo creo que deberes de comprar las dos proteínas, y hacer el versus, jajaja, ese te perdono, sonó igual que el te tolero, sí, exacto, exacto, ese de te tolero, los tolero, ojo aquí los tolero, sí, igualito, igualito, sí, fíjate que de las proteínas, este, la de ella, creo que nada más la venden en internet, igual y sí, este, la de él, no tengo idea, que yo también, las tendría que buscar, las tendría que buscar, y revisarlas, y este, igual y sí, igual y sí. porque no me interesaba, dice por acá, que parte, que se te, que sí hizo la proteína, mal, que tanto le importó, a los seguidores, sí, al final, parte del problema, y ahorita lo vamos a platicar, que, que, cuando Arias Terrón sacó el video, era porque, me imagino, y quiero creer, que lo hizo con una intención genuina, de alertar a la gente, de no se dejen llevar, por la figura de Bárbara de Regil, que sí tiene cuerpazo, no se dejen llevar, por la fama de Bárbara de Regil, porque ese producto, pues no te están vendiendo, lo que te están diciendo, que te venden, y no te va a funcionar, aparte, creo que les podía dar daño renal, a las personas enfermas, o sea, traía una serie de complicaciones, cuando él hizo ese primer video, y me imagino, que lo hizo genuinamente, y la intención era esa, aparte, que la proteína está bien cara, cuesta como mil seiscientos, y te dura dos semanas, ¿no? y por ahí, me estaban diciendo el otro día, que hay una del Costco, en quinientos pesos, y este, normalmente las proteínas, te duran un mes, y la de ella, aparte de cara, te dura bien poquito, ¿no? Como los bolsos de Ana, exactamente, exactamente, el mismo, el mismo chaucito, este, que nada más nos estaban comprando, por la imagen, y por la persona, que te los vendía, no porque realmente funcionaran, que de hecho, lo de los bolsos de Ana, ahorita vamos a video reaccionar, también al video, de esta chica, que subió ayer, que está también, polémico, polémico, vamos a terminar con esto, difamarlo, comentarlo, lo de... Sí, sí, era muy dañina, de hecho, por eso es que Aristarrón sacó el video, expuso la situación, y como tenía razón, este, se volvió viral, en su karma, en su vida, claro, en el mundillo de los fitness, ¿no? Pero, pues en este punto, ya no me tocó, de otra más que, salir a hablar, y a contarles a ustedes, que me apoyan, toda la situación, a todos ustedes, que manipulo, y quiero aprovechar el video, para hablar del tema, de las elecciones, me gustó la idea, de apoyar a las mujeres violentadas, ¿por qué feminista? Díganme, pendeja, inculta, por no saber, de la veda electoral, pero... Es que todo el mundo, sabe la veda electoral, neta. Me gustó la causa, y la apoyé, y quiero, despedirme, y darles las buenas noches, ¿se dan cuenta, que está diciendo, entre líneas, me gustó la causa, la apoyé, porque, pues, me salió del corazón, nadie me pagó, no hice campaña, no cometí delito, bueno, sí cometió delito, porque, pues al final, el no conocer la ley, no te exime, de cumplirla, pero, o sea, obviamente, que no va a aceptar, que, que aceptó dinero, y que le pagaron por la campaña, porque estaba en veda electoral, pero, pues al final, el rastro del dinero, pues ahí está, ¿no? Y si las autoridades investigan, pues yo creo que sí lo pudieran encontrar, ¿no? Aunque ella lo niegue 20 mil veces, ¿no? Este, dice Andy, yo por eso no me enteré, ja, 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 yo no soy de ese mundillo, sí, no, yo tampoco, de hecho, yo medio me enteré meses después, cuando empecé a investigar todo lo de la dieta keto, pero la dieta keto tampoco es que, tomes proteínas, ni mucho menos, entonces, medio me enteré por eso, este, el sodio en alta cantidad, te puede matar, más allá de la tensión alta, afecta a los riñones, aquí está confirmando, este, dice, y total, se queja porque le dijo pendeja el otro, y ahora dice que le digan pendeja, sí, es, tú, Aries, no me puedes decir pendeja, porque eres misógino, machista, bla, 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 pero ustedes, mis seguidores, que me compren la proteína, y que me defiendan ante todo ustedes, y digan, me pendeja, ¿no? Básicamente, eso, eso dijo entre líneas, pues, así estuvo el video de Bárbara de Regil, y lo que sucedió después, que eso, eso sí que no lo veía venir, sabía, sabía, y mi intuición me decía, que algo no estaba del todo bien con Aries Terron, porque no mostró pruebas, y, y saben qué, no fue el que no haya mostrado pruebas, lo que me sonó la alerta, lo que me sonó la alerta, fue cuando la cuenta de Guarafake, lo confrontó, y le dijo todo lo de, este, la, la cédula profesional, y qué pruebas tienes, y todo, se indignó, y atacó a la cuenta de Guarafake, entonces, es como, si tienes la verdad de tu lado, si tienes pruebas, y si todo lo estás diciendo bien, ¿por qué te indignas, y por qué lo tomas a mal, ¿no? Yo dije, bueno, igual y es un delirio de persecución, no sabemos, dándole el beneficio a la duda, pero, ahí me sonó una alerta, y dije, no, no, anda, algo anda mal con este chico, y, pues sí, resulta que sí, la misma, eh, ah, dice Gise, es que no es lo mismo ser pendeja gratis, que pendeja a la que compro la proteína, sí, exacto, este, ah, y les digo, la cuenta de Guarafake, el día de hoy, expuso, que, pues, resulta que, así estuvo toda la situación, Aries Terron expone a Bárbara Regil, ¿no? Bárbara Regil, se da cuenta, reetiqueta su proteína, toda esta situación, y después, bajita la mano, lo que no sé, no estoy segura, si Aries Terron sacó su proteína, después de lo de Bárbara, antes de lo de la Bárbara, en el Inter, o como fue, pero Aries Terron sacó su propia proteína, que sí funcionaba, que no tiene el sodio, y toda esta situación, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien, Bárbara Regil se da cuenta que le está promocionando su proteína, y ella dice, jajaja, te la voy a cobrar, entonces, va a la Cofepris, y pone una denuncia, porque la proteína de Aries Terron, tampoco cumple con las especificaciones, que debería de cumplir, y pues la Cofepris, me imagino que se tardó un poco, y hasta el viernes pasado, es cuando lo investigan, conocen su domicilio, y pues básicamente lo amedrentan, ¿no? Le piden que baje sus redes sociales, pero fue la Cofepris, no fue Bárbara de Regil, fue la Cofepris, y le pidieron que bajara sus redes sociales, y toda la información de la marca, porque pues estaba vendiendo un producto basura, un producto falso, y por eso fue que dio de baja su Facebook, y por eso es que presuntamente está diciendo que lo hackearon, porque borró un montón de fotos de la proteína, porque no la puede publicitar, porque la Cofepris lo tiene como censurado y demandado, y me imagino que tiene un proceso por ahí, ¿no? Este, ja, 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 este dice, Tamberler, hola, hola, apenas en marzo se dieron, le dieron su certificado, sí, 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 entonces ese fue el problema, que al final, la proteína, este, de Aries Terron tampoco cumple, pero los que lo estaban amenazando y amedrentando, que eso también está muy mal, fue la Cofepris directamente, ¿por qué? No lo sabemos, pero no fue Bárbara de Regil, él dice que fue Bárbara de Regil, porque Bárbara de Regil le puso la demanda ante la Cofepris, y puede ser que Bárbara de Regil le pagó a las personas, para que lo amedrentaran, podría ser, no lo sé, pero al final había gato encerrado, porque él no nos estaba diciendo la verdad, de que el problema surgió, a raíz de que su proteína tampoco cumplía con las especies, y pues nos quiso ver la cara, ¿no? Y por el otro lado, como todos, pues ya tenemos una imagen de Bárbara de Regil, nos fuimos como hilo de media, así, sí, linchamiento mediático, cuando en realidad, pues sí, hasta cierto punto, este, Aries Terron hizo todo como, pues planeado para manipular, ¿no? En ese caso, solo debía cerrar sus redes del producto, nada más, ah, se prendió esta mierda, sí, por eso fue que se prendió, este, subí en mis TikToks, en mi canal, que ya los denunciaron, las asociaciones mexicanas, de etiquetado nutrimental, sí, aquí tengo toda la información, ahorita lo vemos, eh, yo tengo la proteína de Aries Terron, y su proteína sí cumple con las regulaciones necesarias, sí, las regulaciones sí, pero el etiquetado no está bien, es, es lo mismo que pasó con Aries, con Bárbara, ahorita se los pongo, de hecho le hacen un examen a lote por lote, antes de venderla, no, ya salió un especialista para desmentir a los dos, sí, la revisé con mi nutriólogo, ay, no sé, salió una asociación mexicana, aquí se los pongo, ah, de hecho a esto le tomé screenshot, me dio mucha risa, de verdad, me dio mucha risa, perdón, ah, vean, puso esto ayer Bárbara de Regil, dice, llegando de trabajar a seguir, a ser cada día más fuerte, y no, y, ok, y yo no pido, y no quiero un hashtag justicia para Bárbara, cero, yo pido que a una mujer, a un ser humano, no se le insulte y difame, hoy entiendo que me amas o me odias, y si me odias, respeto, sin tirar más hate, si, si me tiras hate, entiendo, no, lo que dice, pero lo de su hashtag justicia, justicia para Bárbara, dije, ya se volvió tendencia, o qué pasó, no, me voy a Twitter, y no había, había tres tweets, hashtag justicia para Bárbara, y había como, no sé, como 100, hashtag justicia para Aries terror, y me di mucha risa, de no quiero, no quiero, pues nadie te lo está haciendo, ay, muero, no, chécalo, exactamente lo mismo que hizo Bárbara, y luego Aries bajó el video con el que analizaron, más obvio, va, lo voy a checar mejor, gracias, sí, porque una cosa, es que el nutriólogo, vea el etiquetado, y el etiquetado, y las proteínas, y lo, lo que dice el etiquetado, esté correcto, y tu nutriólogo, te va a decir, sí, claro, tómala, porque, porque está bien, pero de eso, a lo que estamos entendiendo, a que el etiquetado, y lo que tiene el bote, sea lo mismo, pues resulta que no, entonces ahora resulta que para tomar una proteína, o sea, tener que hacer un análisis de laboratorio, porque pues de otra manera, te mienten, le echan azúcar, sodio, y todo eso que están diciendo, no, ja, 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 no inventes, ya, ya nadie le hace caso, ja, 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 ve a la página de normas de etiquetado, nutrimental, checa en Facebook, sí, yo también morí de risa, de verdad, me voy a ir al infierno, ja, 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 bueno, ustedes conmigo, eh, tampoco crean que se van a salvar, ja, ja, la Asociación Mexicana de Etiquetado, Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento, no, y aquí está lo de Ares, ah, la proteína se llama Ares, algo de good, no sé qué, bueno, esta persona está declarando que está libre de conflicto de interés, que al final, el problema fue ese, Aries Terron no estaba libre de conflicto de interés, porque, pues, al final estaba vendiendo su proteína, ¿no? entonces esta persona está aclarando que está libre de eso y dice que no sé, bueno, a la evaluación de los productos Good Nutrition Ares, dice, no se encontró aviso de funcionamiento, no tiene permiso de publicidad, ah, de hecho, como no tiene permiso de publicidad, fue por eso que le pidieron bajar, este, la, la, las publicaciones en redes sociales, porque aquí en México tienes que sacar un permiso para poder hacer publicidad de tu marca, dice, no cumple con la Ley General de Salud, en materia de los requisitos de los suplementos alimenticios, no se considera un suplemento alimenticio, ya que no cumple con el marco jurídico aplicable, que ese no sé cuál es, falsea con declaraciones no comprobables, y que no aplican a los suplementos alimenticios, no, incumple el etiquetado, que eso también está complicado, y que es lo más complicado y lo más mal, incumple la Ley General de Salud y Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, entonces, todo mal. Uy, no cumple con un montón de cosas, ah, don Jorge, hola, ¿cómo estás? Ah, buenas tardes, señorita, ¿cómo se encuentran? me presento, soy nuevo, hola, don Jorge, muchas gracias por entrar a este stream, muchísimas gracias por andar por acá. Bueno, eso es lo que no cumple, y ahora, dice, está hablando de qué es este producto, este, déjenme hacerlo más chiquito, dice, ¿qué es este producto? ¿puedo concluir que todos los elementos normativos, regulatorios y vigentes que en cuestión es fraude? De hecho, no cumple con ninguno de los siguientes beneficios. Se supone que la proteína te da beneficios, entonces, no sirve para resistencia ni fuerza muscular, no sirve para oxidar grasa, la cafeína no puede ser considerada un suplemento alimenticio. La formulación del producto no es de un suplemento alimenticio. O sea, expuso a Barbara de Regil, todavía le dijo, yo te ayudo con la formulación, y no pudo formular su propia proteína. Nos quiso ver la cara. ¿De qué parte de México eres? Yo estoy aquí, también en la CDMX. Este, mira, Aries y su proteína, una cajita de sorpresas, exactamente, nos quiso ver la cara. Yo no sé a quién creerle, lo que yo tengo es totalmente distinto en cuanto a la presentación. Les mando fotitos. Sí, por favor. Sí, sigo, sí, obtendré, porque Barbara es famosa, la gente parece borrega, sí. Bueno, aquí dice, Terron recomienda de 400 a 600 miligramos por día. Y aquí dice, el producto en cuestión, Dios, el producto en cuestión engaña al declarar, kilocalorías, no sé qué es, cajota, al mencionar azúcares y azúcares añadidos, al mencionar las porciones por envase. Es decir, se supone que por porción por envase, o sea, no sé, un kilo, ¿no? Y cada porción deben de ser de 400 a 600 miligramos, y esa porción debe tener cierta cantidad de azúcares. Y esto dice que excede, entonces está mal. Ay, nos salió una fichita. Este, por acá dice, escupió para arriba y se le volvió así exactamente. Sigo sin entender porque Bárbara es famosa. Corrijo, los dos están más rayados que el tigre, sí. Ay, Mari, hola, ¿cómo estás? Este, sí, de hecho, como les decía, el doctor Salama lo definió súper bien. Este, es guerra de hijos, o sea, fue guerra de proteínas, y se les, se les explotó a los dos en la cara. Este, qué bien, yo soy de Ixtapaluca. Amigos, compren proteínas de marcas reconocidas, no pongan en juego su salud. Sí, de hecho, esa sería la recomendación, ¿no? Porque entre más grande el lugar, menos se van a arriesgar a tener un problema de estos. Ya me registré el lunes, va a haber una junta de Zoom con la asociación. Invitaron a los dos para estar presentes, como en la dirección, en la primaria. En serio, o sea, eso va a estar bueno, dime dónde me registro, yo quiero ver eso. Yo estoy súper metida en saber en qué termina el chisme, aunque ambos los conocí por canales como el de Guita. Yo estoy en Colombia, y aquí ellos no existen. Wow, siempre pensé que no se podía mentir en el cuadro nutricional. Sí, resulta que sí. Todos queremos el registro, jajaja, sí, sí, todos queremos saber. Díganos, a qué hora y cuándo. Bueno, el lunes, pero dímelo ahora y yo me registro. Yo ahí estoy. Ok, acá dice, cafeína, un nutriente, fármaco, droga de abuso. O sea, ¿de qué habla? Coffee tea, chocolate. Ay, no sé, no le entiendo a esto. O sea, sí le entiendo, más o menos, este, pero lo que no sé es de qué habla en la información nutrimental. Este, dice que el café, el té y el chocolate, y la cafeína, y las bebidas de, de cafeína, que tienen muchas fuentes de cafeína, son consumidas. Son consumidas. Ay, no sé, lo tendría que revisar bien, porque ahorita, este, ya me puse nerviosa. sí, 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 por eso pusieron un filtro con registro, para que no se aturen la sala por Zoom. Ah, ok, Winta, tienes muchos seguidores de Colombia, o no tanto. Sí, este, más o menos, este, yo creo que, ha de ser como, no sé, un 20% de mi comunidad, seguidores de Colombia. Cuando estuve hablando de lo de Pautips, este, llegaron muchos seguidores de Colombia, que todavía siguen en el canal. Ja, 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 nos los tumbamos por zapas. Resumiendo su proteína, tampoco es apta, y no tiene permiso. Exactamente, exactamente, a ver aquí, ¿qué dice? Ay, Dios. Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de publicidad. El artículo 21, de este reglamento, señala que la publicidad, de los suplementos alimenticios, no podrá presentar, a los productos, como estimulantes, ni modificadores, de estado físico, o mental, de las personas, excepto, aquellos casos, que así, hayan sido reconocidos, por la secretaría. La cafeína, no se considera, un ingrediente, o componente, apropiado, para los suplementos, alimenticios. O sea, te promete, a ver, la persona que, compró la proteína, te promete, que te mantiene, despierto, o que te amas, más energía, o, o qué es lo que te promete, o por qué se refiere, a qué se refiere eso. Ah, dice que ella llegó, por el chisme de Pautips, ay, Pautips, sí, Pautips. Ahorita ya nadie la defiende, ayer todos estaban locos en TikTok, y hoy nada así. Por aquí tengo otra captura, ¿de qué habla esto? ¿De qué habla esto? Ok, abrir la misma, claro. Bueno, si no nos podemos conectar, ahí nos cuentas. Considero, de, que, antes que el señor, Terron, señalara, o que ofendiera a otro falso producto que incumple, proteína de Bárbara Regil, debido, debió, debió haber revisado sus productos que él mismo vende, ya que todos los que he evaluado, encontré incumplimientos, falsedades y mentiras. Invito a la población a no consumir ninguno de estos dos productos de dichos personajes, ejerce tu juicio e infórmate, o sea, las dos proteínas valen pa' pura, y que plisito no los consuman. Sorry, por quien compró la proteína de Aries. De Aries. Yo no vi esa publicidad en el sitio, les comparto la liga donde la compré la foto por otro medio, porque por aquí, sí, búscame en Instagram, soy wita-mkp. Este, sí, obvio, grabo las sesiones, las subo, sí, por favor, yo llegué a voz para el chisme de Marija Comán e Inet, o algo así se llaman, ah, sí, el del año pasado o el de este, porque ha habido varios, hubo 1.0 y 2.0, y sí, me apuran, va a haber un 3.0. ya ni está en el sitio. Y por último, dice, bueno, esto fue la cuenta de Guarafec, que dice, conclusión, dejen de pelearse por dos payasos armando un teatrito. Yo le agregaría, dejen de pelearse por dos egocéntricos, ¿no? vayan con un nutriólogo si es que quieren cambiar sus hábitos alimenticios. Y, ah, y aquí, pues, aquí encontré una, pues, una publicidad de su marca, que es Goods, y, pues, esto es lo que vende. Dice Marija, pronto el 3.0. Sí, vaya que sí. Este, te quité, te etiqueté en una IGTV de una chica hablando de BR5, la estafa de sus ejercicios. Ah, ok, lo checo, lo checo, muchas gracias. Y, pues, la proteína, este, me imagino que Goods Whey Protein, que es este grande, Goods Seratina, y Ares 90 Cápsulas, no sé de qué son esas cápsulas, de 2,197 a 1,699, que en realidad, o sea, si comparamos el precio de Bárbara Regil, está súper bien esta, pero, pues, tampoco cumple lo que promete, entonces, pues, está bien complicado, ¿no? Y dice el Mr. Doctor sacó el estudio con su video. Sí, de hecho, yo siento que al Mr. Doctor le pasó lo que a todos nos pasó al principio, de que, pues, creímos en Aries Terron, y salió en su defensa a capa y espada, pero, al final, ese es el problema, ¿no? Y como canales de drama, ya lo sabemos, que no te puedes ir del lado de nadie, porque siempre hay intereses de promedio, y de repente, el que sale a exponer y sale todo, da un giro de 180 grados, y resulta que o tenía intereses, o que no decía la verdad, entonces, ya estamos como súper a la expectativa, de que no puedes defender a nadie, o sea, no puedes meter las manos al fuego por nadie, y siento que a Mr. Doctor esto le va a afectar a la larga, porque, pues sí, definitivamente salió a defender a Aries, pero creo que se equivocó. Dice, sí, ayer, lejos de ser, una plática profesional con Mr. Doctor, fue para burlarse de Bárbara, sí, 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 qué bueno que hagan tanto de chisme, es muy entretenido, gracias, Dios, digo, no es una santa palomita, pero pues, parecían señoras tomando un cafecito, Yaguita es una sabia en el mundo del chisme, créanme que sí, después de lo que me pasó con el drama de Mari e Inés, que ahí anduve metida también, que Inés me buscó y toda esta situación, entonces, aprendí muchísimo, de verdad que aprendí muchísimo, y aprendí eso, exactamente, no defender a nadie, no ponerte al lado de nadie, porque te dan unas sorpresas.